No de pasta. Venga, sirve a tardar y pa' tu casa. Hasta la próxima. Vale, ya está. Vale, ya está. ¿Pero esto qué es? Es combate. Bueno, que se lo va a saber. Si te has logrado es que te lo mereces. Ahora, toma esto. La Mewtwo está X y Y. Tengo una idea genial. Si te atrapa a ti, te rebote o tendré a Mewtwo. No puedes atrapar a una persona, ¿sabes? Guardate a lanzar una Pokeball. No puedes. Que no puedes. Que no puedes. La próxima vez, os atraparé a los dos. Eso ya lo veremos. Creo que son Pokebolas aquí. Sí, pura Pokebola. Ja, ja, ja. Tres. Cuatro. Cinco. Y ya es todo. Voy a utilizar otra vez la cuerda oída. Y vamos a hacer otra cosa, chicos y chicas. Todavía el episodio no acaba aquí. A ver. Me interesaría luchar contra uno de esos entrenadores fuertotes. Para probar. Solamente. Un voto de Pepes Máximos. A ver. No me ha curado el equipo entero la señora esta, ¿no? ¿Qué pasó, Masha? Masha parece que no puede parar de moverse. Sí. Vale. Montemun. Cuidad celeste. Me voy a ir a Ciudad de Azulona, ¿de acuerdo? Falta un combate adicional, chicos y chicas. Y con esto concluiríamos el episodio, ¿de acuerdo? Por hoy y mañana continuamos con los remanches de líderes. ¿De acuerdo, chicos y chicas? ¿Ves hasta aquí? Edificio Azulona. Creo que es aquí. Yo creo que es aquí. Si no mal estoy. No, es al otro piso. Venga, que lista eres, Márquez, que no has curado tu equipo entero. Vale. Primero, a revivir se ha dicho. Bueno, Sparco está caminando y aún así muerta. En fin. Vamos a ver. Otro revivir. Tengo 27. Me he debilitado a 4 Pokémon en la señora esta. Menos mal que nunca me he quedado con un vivo. Más que en Pokémon XY. Y en Pokémon Saphilo Alfa también. Vale. Después de esto nos tocaría la revancha de líderes de gimnasio. Entonces, bueno. Esperamos a unos chicos y chicas. Música. Mmm. Música.